Alfonso tenía 15 años cuando el hígado le dejó de funcionar. Es muy difícil pasar por esta situación. Nosotros sentimos que fuimos revolcados con la fuerza de un tsunami. Cuando nos dijeron que Alfonso tenía solamente 48 horas de vida si no llegaba el hígado. Nosotros invitamos a las familias a que se registren para ser donantes. Porque los órganos tienen que estar disponibles para que las familias no pasen por esta misma experiencia. La comunidad latina es bien generosa en todos los sentidos. Pero entendemos que todavía la comunidad latina necesita entender y tener más información acerca de la donación de órganos. Nuestra meta es ayudar a nuestras familias y nuestra comunidad a entender la importancia de la donación de órganos. Y por lo tanto estamos dispuestos a pasar esa información. Nosotros, nuestra familia y nuestros amigos ya se han registrado como donantes de órganos. Lo has hecho tú. Si no lo has hecho, nosotros te invitamos esta vez a que te inscribas como donante de órganos.